El noviazgo entre Jara Piqué y Clara Ché Martí sigue estando en el foco mediático y no precisamente por el romance que están viviendo tras la separación del empresario con Shakira, sino el catalán rompió una de las supuestas reglas del acuerdo de ruptura con la colombiana y es que ahora se habla de una reunión secreta entre la joven de 24 años y los hijos de los famosos que habrían hecho enfurecer a la cantante de antología. Luego de que Shakira anunciara su separación con Jara Piqué, se demostró que ambos famosos ya no se podían ver ni en pintura, pese a que tienen dos hijos en común, situación que causó todo un circo mediático, ya que semanas después del comunicado, el catalán presumió a Clara Ché Martí como su nueva novia, situación que no fue del agrado de la colombiana quien presuntamente le prohibió al dueño de Cosmos que Sasha y Milan no la podía conocer. Fueron varios meses de discusiones entre las defensas de ambas partes para llegar a un acuerdo en lo que respecta a la custodia de Sasha y Milan, sin embargo existe una supuesta cláusula que sigue llamando la atención, la cual habla de una presunta prohibición por parte de Shakira hacia Clara Ché Martí en la que pide que no se les acerque a sus hijos por ningún motivo, situación que Jara Piqué aceptó con tal de ver a los pequeños, pero fuentes internacionales acaban de señalar que el catalán rompió dicha regla ya que la española ya tuvo reuniones secretas con los niños, haciendo enfurecer a la barranquillera. Aunque el abogado de Jara Piqué ha negado que exista dicha cláusula, mucho se ha hablado que Shakira ha hecho hasta lo imposible para que sus hijos no se acerquen a Clara Ché Martí, pues la considera como una mala mujer quien se encargó de destruir una familia. Sin embargo, varios medios españoles han recalcado que el dueño de Cosmos se ha salido con las suyas, pues en las visitas que tiene Sasha y Milan en Barcelona, éste ha aprovechado la situación para reunirlos de manera secreta y hacer enfurecer a la barranquillera. Cabe mencionar que aunque se presume que Clara Ché Martí ya ha tenido reuniones secretas con los hijos de Shakira, Gerard Piqué ha sido muy cauteloso en ese aspecto, pues no quiere dañar la salud mental de Sasha y Milan, mismo que han mostrado estar del lado de su madre, pues recientemente hasta colaboraron en una canción de la cantante.